hola bienvenidas a mi canal hoy les traigo un diseño para san valentín está bien sencillo pero está bien bonito espero y les guste hice tres uñas en tono rosa que brillan oscuro y dos en blanco blanco lechocito para en esos dos dibujar unos dibujitos como yo no soy buena para dibujar así a pulso primero los dibujen con un lápiz así por si me equivocaba los podía borrar antes de pintarlos con gel entonces y aquí con un gel negro no estuve delineando es también sencillos más que las caritas son las que no me salieron muy bonitas pero al final quedó quedó bien yo creo aquí con una lamparita no sé si notaron con una lamparita chiquita de mano lo precuro antes de meterla a la lámpara grande nomás para que las líneas no se rieguen y 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 Gracias por ver el video. 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 Y fue todo por el diseño. Espero y les guste. Si les gustó y quieren compartirlo, gracias. Y creo les traigo uno o dos más diseños para San Valentín. Entonces, si quieren verlos, suscríbanse. Adiós. ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video.